¿Qué tal? Todos Alex, estamos aquí en Starbucks Hollywood y quiero darles este mensaje, es muy importante que recuerdes todos los días y cada uno de ellos que todo pasa por la otra, todo en el universo es perfecto que hay muchísimas más posibilidades de las que nosotros creemos que hay infinidad de posibilidades, que hay infinidad de oportunidades que las oportunidades no suceden una vez en la vida las oportunidades tú las creas por medio de lo que piensas y sientes que tú has cuando empiezas a pensar, a sentir y actuar de manera distinta entonces la dirección en la que te diriges es una nueva y si lo sigues haciendo en una semana vas a tener resultados muy diferentes en un mes, en seis meses, en un año vas a estar en un destino completamente distinto al que hubieses estado si no hubieses cambiado entonces mantente abierto a todas las posibilidades del universo y todos los caminos que te pueden llevar a donde realmente quieres y mereces recuerda que tú y yo únicamente conocemos cierto número de caminos el universo, la vida, como le queramos llamar, conoce miles de caminos y sabe los más rápidos, los más ricos, los más emocionantes y los mejores para ti entonces mantente abierto al universo, cuando te abres al universo el universo se abre a todo lo que realmente quieres y mereces empieza a pensar, a sentir y actuar en la dirección que realmente quieres y entonces vas a empezar a atraer oportunidades, personas, ideas y lo que quieres es estar mucho más cerca de lo que tú crees confía, confía en el universo, confía en ti en que todo, todo está llevando con la persona que quieres estar y a donde quieres estar ten un día increíble, un fin de semana increíble rockea y hablamos pronto